La leyenda de la niña en la escalera. Hace algunos años, en una linda casa en medio del campo. Vivía una familia de tres hijos y su madre, la cual se unió al poco tiempo con un hombre, convirtiéndolo en padrastro de los pequeños, pero este hombre era muy violento. Siempre maltrataba a los niños sin razón, les quitaba sus alimentos, les negaba el agua. Hasta los golpeaba solo por gusto, era una persona insoportable y mala. Por las noches asustaba a los pequeños. Aunque trataba muy mal a los tres niños, parecía tener un odio mayor por la hija de 10 años. A quien golpeaba de forma salvaje, llegó un día hasta el punto de arrojarla por las escaleras. Y la pequeña murió al instante. Para no enfrentar al castigo por lo ocurrido, el resto de la familia huyó de la ciudad hacia un lugar desconocido. Para protegerse de la maldad de ese ser criminal. Que disfrutaba haciéndole daño a los pequeños. La casa pasó a manos de otra familia. Que duró poco tiempo en ella. Pues se escuchaba a menudo la voz de la pequeña pidiendo ayuda. Lo cual asustaba a toda la gente, se convirtió la casa, como un escenario de terror. Se quedaron el tiempo suficiente para escucharla llorar y gritar en medio de la noche. Hablando cuando la gente estaba de espaldas y al girar la cabeza no veían nada. También golpeaba en ocasiones la puerta, para pedir un poco de agua. Pero lo más inquietante de su presencia, era cuando se paraba en la escalera. Parecía que se colocaba en ese lugar para demostrar que allí había muerto. Aunque, no se sabe si estaba cuidando a los demás para que no cayera. O a propósito aparecía para tirarlos como lo hicieron con ella. Para que corrieran su misma suerte. Seguramente regresaba para buscar venganza. Siguen sin conocerse sus intenciones, pues hasta el momento el hecho de verla. Para muchas familias ha sido suficiente. Y la casa ahora permanece abandonada porque esa niña estará ahí por siempre.